Adiós amor, qué triste es la vida, llegó el final y tengo que partir. Adiós amor, qué triste es la vida, llegó el final y tengo que partir. Me llorarás con lágrimas de sangre, no encontrarás paz para tu pena. Yo moriré porque no hay remedio y encontraré paz allá en la tumba. La soledad nunca te acabará. No tienes fuerza, no te doblegarás. La soledad nunca te acabará. No tienes fuerza, no te doblegarás. Aún me queda un hábito de vida, te ruego Dios, no me dejes. Adiós amor, qué triste es la vida, llegó el final y tengo que partir. Adiós amor, nos veremos más allá. Adiós amor, nos veremos más allá. Nos veremos más allá.